Muy buenas a todos, aquí a Call of Duty World War II Zombies. Hoy os traigo la guía para poder desbloquear personajes jugables dentro de los mapas de zombies. Comentaros que hay 4 personajes predefinidos de inicio, pero si os fijáis en la parte de selección de personaje podéis ver que hay diferentes interrogaciones que son huecos de personaje, que se consiguen directamente completando desafíos dentro de los mapas Prólogo y The Final Rage. De momento tengo a la gente de Bat, pero os voy a comentar todos los desafíos que hay que hacer. En total son 5 para cada personaje. Bueno, dicho esto, os voy a dejar de fondo lo que viene a ser el aspecto del personaje que ha desbloqueado y también un poquito el gameplay, y os voy a comentar cómo se consigue primero este agente de Bat y luego los siguientes. Comencemos. El agente de Bat tiene, como he dicho, 5 desafíos. El primero, derrotar a un zombie del tesoro. Los zombies del tesoro son los que van con una especie de bombona que van lanzando monedas y si lo matáis y dais el último golpe, competréis este desafío. Después, derrotar por primera vez al Panther Morder, que digamos que es el zombie especial del mapa, el zombie final del easter egg. Sobrevive 25 rondas en The Final Rage. Desbloquear por primera vez el Pack and Punch, la máquina de mejorar, y crear el arma Tesla antes de la ronda 6. Son desafíos muy facilitos, creo que es el personaje más fácil de desbloquear, pero ahora veréis el resto. Por ejemplo, el montañero. Sobrevive 20 rondas sin abrir puertas en The Final Rage. Parece que es complicadete, pero atentos a este otro. Sobrevive 20 rondas sin abrir puertas en The Final Rage y también sin caer. Luego también sobrevive 25 rondas en el prólogo, sobrevive 25 rondas sin caer en el prólogo y sobrevive 25 rondas sin desbloquear lo que viene a ser la máquina de armas, lo que viene a ser la Mystery Box, la caja misteriosa. Vale, siguiente. El señor superviviente. Sobrevive 30 rondas sin caer en The Final Rage, 30 rondas sin bebidas, 30 rondas, digamos, sin encender la electricidad, 30 rondas solamente con armas iniciales, que esté complicadete, y 30 rondas solamente habiendo hecho dos tiradas de la caja misteriosa. Y nos faltan ya dos más. El Bat de Elite, que es como una versión avanzada que tenemos ya desbloqueada. Primero, salvar a Klaus, que es, digamos, el Easter Egg Hardcore. Salvar a Klaus antes de la ronda 16. Salvar a Klaus en 75 minutos. Salvar a Klaus sin caer. Y salvar a Klaus sin usar ni mods, ni habilidades especiales, ni consumibles. Parece sencillo, entre comillas, pero en el paso del Easter Egg, algunos momentos van a dar rondas. Hay que calcularlo todo muy bien y tenerlo todo muy bien planeado. Y finalmente, el último, que parece más complicado, es Asesino. Derrota al Panther Morder, que es al boss final del mapa, como digo, al boss final del Easter Egg, antes de la ronda 12 o durante la ronda 12. Ojito, porque te elita hacer el Easter Egg entero llegar a matar al boss final en 12 rondas. Derrota al Panther Morder sin mejorar armas. Derrotar al Panther Morder sin usar bebidas. Derrotar al Panther Morder sin caer. Y derrotar al Panther Morder sin usar especiales, mods o consumibles. A ver, no os preocupéis porque cada desafío lo podéis hacer en una partida diferente. Sinceramente, tenéis tiempo de sobra, porque acá ha salido el juego. Y digamos que directamente, podéis algunas juntarlas y en una misma partida hacer ese final con diferentes desafíos, pero yo recomiendo hacer cada partida o así un desafío diferente, porque si no es mucho más complicado. Pero bueno, dicho esto, os dejo aquí de fondo lo que habéis visto, un poquito de gameplay y así. Y nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea. Sinceramente, mola muchísimo que haya personajes desbloqueables por desafíos. Me parece una cosa que va a hacer que el juego sea mucho más divertido y darle un poquito más de rejugabilidad que le faltan un poco a estos zombies. Dicho esto, nos vemos. ¡Hasta luego, gente! Un abrazo y a matar muchos zombies.